Diminutos espacios de condiciones precarias e insalubres acondicionados al interior de viviendas servían para los terroristas del MRTA para mantener cautivas a sus víctimas durante meses. Empresarios o autoridades importantes eran secuestrados por estos criminales para obtener dinero que les servía para continuar con sus ataques en la ciudad. La cárcel era muy pequeña, medía apenas 1 metro 61 de largo y 1.41 de ancho. Dentro de ella apenas se podían dar cuatro pasos. No tenía servicios higiénicos, ni una sola ventana y solo había una pequeña mesa para que la víctima pueda tomar sus alimentos. Este es el clóset que los delincuentes del MRTA habían acondicionado para que duerma el empresario Raúl Hiraoca Torres. Es un ambiente muy pequeño, muy incómodo, muy cruel, inhumano para las condiciones en las que llegó Hiraoca a este lugar. El hombre estaba herido de bala en ese momento y tuvo que permanecer muchas noches en este lugar, en este clóset, muy muy pequeño en realidad. En algunos casos los tanques cisternas de algunas casas eran utilizados, en otros eran simples cavaciones, en otros casos eran contenedores, pero siempre estaban totalmente confinados para precisamente no ofrezcan posibilidades de fuga o de contacto con el exterior. El empresario Raúl Hiraoca fue secuestrado en 1993. Con heridas de bala fue conducido a la casa donde lo mantuvieron cautivo en una de estas cárceles, donde los terroristas tenían además una imprenta. Los terroristas habían acondicionado como lugar de imprenta, donde imprimían sus volantes, sus apiches y toda su folletería. En esta máquina ellos hacían este trabajo y lograban hacer ejemplares como este, de voz rebelde, o imprimir diversos tipos de folletería. Para poder hacerlo contaban con todos los equipos necesarios, además de esta máquina. Tenían fijadores, reveladores, tintes. En esta caja hay varios cacifes de películas y otros elementos químicos que les permitían hacer todos los volantes de esos cacifes. En una vivienda podían haber varias cárceles. Las peores eran las mazmorras, prisiones subterráneas y muy pequeñas, donde apenas había oxígeno. En uno de estos lugares mantuvieron cautivo al empresario Héctor Delgado Párquer. Bueno, yo me siento, la verdad que me siento muy feliz, muy feliz de estar vivo, de estar sano y de estar libre. Es decir, es una cosa que parece común, la tenemos todos los días, es una cosa que viene, cuando uno la pierde, la aprecia tanto, y me siento por eso muy feliz. De los secuestrados, salían con muchos kilos menos, confinados con los órganos atrofiados que tenían que ser sometidos, no solamente a una terapia psicológica, sino también física. Con el dinero obtenido producto de las extorsiones, el MRTA continuaba causando el miedo con los ataques mediante coches bomba, asesinatos selectivos, dinamitazos y todo lo relacionado a la violencia y destrucción. Este hombre con ferocidad en el rostro es Peter Cárdenas, quien estuvo a cargo de tan horrenda acción dentro de la organización criminal. Purgó condena, pero hoy se encuentra en libertad y fuera del país. Las cárceles del pueblo eran los lugares donde se tenía confinado a las personas, a los ciudadanos peruanos que habían sido secuestrados por la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, más conocido como el MRTA, cuyo dirigente era Cárdenas Schultz y hoy ya goza de libertad. Y ha salido del país sin pagar la indemnización, pero sí cobrando la indemnización que el Estado peruano le ha hecho en rega. Entre sus víctimas se encuentran el empresario y representante del Banco Minero, David Bayón Vera, el empresario y editor español Fernando Manrique y el empresario Pedro Villasato. Esta organización, MRTA, no se diferenció en nada con la otra organización terrorista, Sendero Luminoso. La diferencia estaba en que como ellos eran menos, los atentados terroristas, incluyendo los asesinatos, coches y bombas, etc., fueron menores. Pero no eran ajenos a la actividad netamente terrorista.